Le llegó el momento de charlar a Catalina Noriega con nosotros. Adelante, Catalina. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues, francamente, me parece importantísimo lo sucedido en Guatemala este domingo, mi querido Héctor. Señor, después de que obligaron a renunciar al presidente en turno, Otto Pérez Molina, al cual lo tienen en prisión preventiva, este domingo, con todo civismo, los guatemaltecos fueron a votar. ¿A votar para qué? Para elegir un nuevo presidente. Ya Otto Pérez Molina estaba al final de su término para elegir diputados y para elegir, pues, lo que corresponde o equivale a presidentes municipales. Pero, mi querido Héctor, fue el casi 80% del padrón. Es decir, se volcaron en las urnas. Y a quién eligieron en primer término en esta primera vuelta, porque Guatemala tiene dos vueltas. En el caso de que la primera, el candidato triunfador, no alcance el 50% más uno de los sufragios. Pues, eligieron, mi querido Héctor, a un comediante, al señor Jimmy Morales. Un personaje que, mi querido Héctor, como cómico, escuchaba yo a muchísimos analistas políticos de allá de Guatemala, pues ha sido un mediocre, un cómico muy insulso, sin la mayor gracia. Sin embargo, él, toda su campaña, propuso un lema, ni ladrón, ni corrupto. Y el tal lema, pues le dio el 25% de los votos dominicales. ¿Quiénes eran los otros dos contendientes? Un empresariote reconocidísimo, que ya llevaba tiempo en la política, ¿eh? Manuel Valdizón, un hombre de derecha. Y Sandra Torres, que representaba a la izquierda, y que, mi querido Héctor, está casada con un expresidente de Guatemala, con Álvaro Colón. ¿Qué es lo importante? Pues fíjate que están ahorita todavía en el conteo de votos, porque los dos candidatos, Torres y Valdizón, están prácticamente empatados. Todo el mundo esperaba que el que iba a ganar era el señor Valdizón, que ya tiene experiencia, que ha sido diputado, que ha tenido cargos. Sin embargo, parece que se pasó del límite de gasto. Parece que anduvo queriendo comprar votos. Y la gente le dijo, nones. Y lo mandó a dónde, por lo pronto, a ese segundo lugar empatado. Ahora, aquí hay un peligro muy serio. ¿Quién es Jimmy Morales como para ser presidente de una nación? Es el corcholato. Tal cual, mi querido Héctor, porque imagínate, acaba de reconocer que él no tiene un programa de gobierno, que no tiene ninguna experiencia. Oye, es otro Juanito. Claro, ¿y a qué te arriesgas con un candidato así? ¿A que improvise sobre la marcha? ¿A lo mejor le salen mejor las cosas? Mejor o peor, porque mi querido Héctor, aquí tenemos a Cuauhtémoc Blanco, de presidente municipal electo de Cuernavaca, y que ha hecho el personaje, ni siquiera se presentó a recibir su constancia, porque andaba otra vez de luna y miel. Bueno, yo he conocido mujer y ego y el tal Cuauhtémoc, pero dejemos eso aparte. Yo quiero ver qué va a hacer con una cuernabaca que está pasando las de Dios es Cristo por la terrible inseguridad. Otro ejemplo, una mujer a la que yo quiero muchísimo, Carmen Salinas. Ha sido mi cuatacha, francamente la admiro por todo lo que hizo y ha hecho a través de su carrera en el medio artístico. Pero mi querido Héctor, ayer la cuestionaron unos reporteros en cuanto a cuáles eran los próximos pasos del Congreso. ¿Y sabes qué les contestó? ¿Qué cosa? Pues mi querido Héctor, para mí esa palabra me resulta de lo más desagradable, así que la voy a deleterear. Les dijo, no la hagan de T-E-D-O. Es respuesta para una legisladora. ¡Qué bárbara! O sea, mi querida Carmelita, admirada, no tiene idea ni para qué está sentada en un sillón de la Cámara de Diputados. Ándale, sí, como tú dices, será admirable en su carrera, ha hecho su luchita, ha hecho mucho dinero, pero en un sitio tan equivocado como ese, pues no hará más que el ridículo. Pues tal cual, mi querido Héctor, lo mismo que espero de Cuauhtémoc Blanco, porque no es el caso de un bronco que llevaba años en la política, me refiero al gobernador electo de Nuevo León, o de un joven como Kumamoto, que llegó allí a Zapopan, Jalisco, que al fin y al cabo es un muchacho muy preparado, con carrera, y que también, mi querido Héctor, había trabajado muchísimo en organizaciones. Ese sí es un político de deberas entre jóvenes. Qué maravilla, eh, muchacho, ¿verdad? Habla con una certidumbre, con conocimiento de causa. Con mucha soltura. Así es, pero, eh, volviendo a Guatemala, yo no me explico qué va a hacer este pobre hombre, el Jimmy Morales, para gobernar ese país. Claro, ahora la ventaja es lo que dijo en entrevista, una mujer que acababa de votar, y ella, a la pregunta del reportero, respondió, el que siga, si no funciona, también lo corremos. Ya tiene el pueblo guatemalteco la seguridad de que pudieron echar a Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. Falta que lo fusilen, porque por lo pronto ya encontraron la fórmula para tirarlo. Así es, perdieron el miedo, mi querido Héctor. Pero mira, la diferencia es que están actuando con un sentido democrático importantísimo, porque ya vivieron las experiencias dramáticas de golpes de Estado militares que dejaron miles de muertos. Actualmente, mi querido Héctor, de lo que más se quejan, aparte, por supuesto, de la desigualdad de una cantidad de pobres espeluznante, pero además de eso, de una terrible inseguridad. No olvidemos que ahí tienen a las maras, entre otros lugares de Centroamérica. Entonces, ahora habrá que ver en primer término si Jimmy Morales puede ganar el próximo veintitantos de octubre, que va a ser la segunda vuelta, o si el pueblo guatemalteco determina darle el triunfo al que salga ahora con mayores votos de esta primera contienda, de esta primera vuelta. Bueno, ojalá que seamos testigos. Tú dirás, ¿ya aquí le cortamos o seguimos? Pues, mi querido Héctor, nada más terminar diciendo que desafortunadamente parece que no hay líderes. Yo hoy que vi la lista esta de los probables candidatos a los pinos o de los que van altos en las encuestas, pues se me cayeron los bloomers, ¿qué hace ahí el mini Mancera? ¿Qué hace ahí Herubiel Ávila? ¿Qué hace ahí el señor Moreno Valle, que ha hecho horror y medio en Puebla? No se ven liderazgos, no hay políticos con la capacidad, la honradez, la trayectoria limpia de los que había, pues, hasta hace unos años. Así que me da la impresión de que en Guatemala lo que pasó fue eso, de los malos, el menos peor. Y aquí yo espero que no tengamos que caer en eso de los malos, el menos peor. Ándale pues, Catalina, gracias. Al contrario. José Peña Delgada, 60 años de la Álvaro Obregón. ¿Por qué en Guatemala sí se desaforó a un presidente? Y aquí en México eso no se puede. ¿Qué cambia? ¿Qué es diferente? Pues tal vez las leyes o tal vez hay dos cosas. En primer lugar las leyes y en segundo lugar la manifestación tumultuosa popular. Sí, yo creo que el primer obstáculo que tenemos como ciudadanía así se manifiesten 10 millones de personas un domingo aquí en México la ley no lo contempla. Entonces estarías derrocando a un gobierno por otros medios no a través de la ley como sí lo hicieron en Guatemala. Aquí tendríamos que exigirle primero al Congreso que modifique las leyes para poder desaforar al presidente o destituirlo estando en funciones. Porque es muy vaga la Constitución. Habla ahí de delitos graves. Entonces se puede juzgar al presidente. Pero pues ¿cuáles son? Es interpretación. No dejas así. Traición a la patria y delitos graves. Está señalado, sí. Traición a la patria. Pero ¿quién califica? Y luego delitos graves. ¿Quién le pone número? ¿Quién le pone número?